con nuestro entrevistado, pero que además en esta semana decidió incorporarse al equipo del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y dejar el Movimiento Ciudadanos de Ernesto Talvi. Nos vamos con el móvil de Desayunos Informales a hablar con Guillermo Maciel, consultor de seguridad y, como decíamos, asesor de Luis Lacalle Pou. Buenos días, Maciel, gracias por recibirnos. Buen día, Nole, y les pido disculpas que no estoy en el piso, pero compromisos personales no me hacían la... no me daban la posibilidad de ir hasta ahí, que es mucho más cómodo y más agradable estar con ustedes. Perfecto, bueno, pero te tenemos por allí, y antes de entrar a hablar de seguridad y las cifras que preocupan, hablar de tu cooperación ahora en el Partido Nacional, acompañando a Luis Lacalle Pou. ¿Qué fue lo que pasó? Talvi lamentó tu salida del Partido Colorado. ¿Qué fue lo que pasó? Son procesos que se dan, no es la primera vez que políticos, por un lado, técnicos, migran o cambian de partido. Acá es simplemente seguir con una línea de coherencia. Yo hace 20 años, un poco más de 20 años, que sigo y que estoy trabajando en materia de seguridad pública, con determinados planteos, con determinadas propuestas, con ciertos lineamientos, que hoy no son los que priman en el Partido Colorado. Talvi tiene su equipo de asesores, muy respetables, por supuesto, que tienen otras líneas, y las coincidencias no se estaban dando. Y, sin embargo, no de ahora, de tiempo atrás, venimos coincidiendo con un amigo personal, que es el doctor Algo Garcé. Íbamos a conferencias, a seminarios juntos, y las propuestas que hacíamos eran muy similares. Salió el programa del Partido Nacional, y veo reflejadas ahí diagnósticos y probables soluciones para este problema de la inseguridad, que tanto nos afecta a todos los uruguayos. Y, por lo tanto, decidí dar este paso al costado. Me parece que no es bueno que adentre un mismo partido político, en un tema tan sensible y tan importante para la ciudadanía, como es la inseguridad, haya dos líneas que se estén contraponiendo. ¿Y por qué se contraponen? ¿Cuáles son las diferencias de fondo, Guillermo? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Los planteos que yo veo que hacen los técnicos, vuelvo a decir, respetables, pero no compartibles de mi lado, de Ernesto Talvi, tienen que ver con un enfoque más volcado al académico, lo académico para mí es más teórico, está un poco más alejado de la realidad, o más hacia el derecho penal, hace mucho hincapié en el derecho penal. El derecho penal y seguridad pública no es exactamente lo mismo. El derecho penal es un instrumento que utiliza la seguridad pública. Y, aparte, el derecho penal, generalmente, vela más, y no está mal que así sea, por la protección, las garantías, el debido proceso hacia el victimario. Yo, hoy en día, creo que estoy, seguramente, muy preocupado por esta situación de inseguridad que vive el país, donde la gente hoy se siente rehén de la delincuencia, se siente agobiada por la delincuencia, y creo que lo que se necesitan son medidas más pragmáticas, más para una urgencia que estamos viviendo, y la seguridad pública está por encima de los partidos. Recuerdo una frase que siempre repetía el doctor Jorge Valle, con el cual tuve el honor de trabajar. Decía, primero está el país y después están los partidos políticos. Bueno, siguiendo un poco ese lineamiento, mi preocupación a esta altura de mi vida es por el país, va más allá de los partidos políticos. Cuando nos vienen a robar, cuando nos vienen a remiar, no nos preguntan a quién votamos o qué partido político somos. Hoy estamos todos expuestos a esta delincuencia tan violenta que estamos viviendo y que vamos a hablar seguramente dentro de unos minutos de lo que ha pasado en las últimas horas. Maciel, buen día, ¿cómo le va? Lo que parece bastante claro es que se trata de un rechazo de parte de Talvi de lo que fue la línea de seguridad de Pedro Bordaberri. El enfoque de Talvi pasa por otro lado, él lo había dicho en un principio, inclusive su primer referente de seguridad fue Ney Castillo. Él dijo, hablando de que las políticas sociales en el fondo son el lugar de donde se debe transformar cualquier política de convivencia para después tener una mejor seguridad. Entonces, le pregunto, ¿es eso? ¿Así hay que leer la salida de usted del Partido Colorado como un rechazo de Talvi a la línea de seguridad de Bordaberri? Juan, ¿qué tal? Yo no lo interpreto de esa manera. Creo que Talvi tiene toda la legitimidad, habiendo ganado la interna parte, con elegir cuál es su enfoque para el tema de la seguridad pública, cuál entiende él que son las mejores medidas, los mejores técnicos. Mi aporte es desde el punto de vista técnico. Entonces, yo me cuestiono y me he cuestionado, bueno, ¿dónde puedo colaborar? ¿Dónde puedo aportar cierta trayectoria, cierto conocimiento, cierta experiencia? ¿Dónde lo puedo volcar? Claro, claramente, Talvi tiene ese otro enfoque que tú señalás, mis coincidencias son hoy con el Partido Nacional y con la propuesta que está haciendo la calle, principalmente, bueno, entonces tenía dos opciones, o me quedo en mi casa, que era una opción también válida, o querer seguir aportando, pensando en mis hijos, en los hijos de los demás, en nuestros nietos y en construir un mejor país, que es lo que todos queremos. Bien, Maciel, estabas en el Partido Colorado a través de un paso en comisión. ¿Cómo es ahora en el Partido Nacional? Todavía no lo he resuelto. Es decir, antes de esta situación, yo renuncié como convencional del Partido Colorado, también renuncié a la comisión, en la cual estaba en el Parlamento, me tomé licencia porque tengo licencia acumulada, entonces estoy usando la licencia, y bueno, tengo varias opciones. Una puede ser jubilarme, porque tengo la edad jubilatoria, otra es renunciar al cargo público que tengo, y la otra es otro paso en comisión. Lo estoy evaluando, todavía no lo tengo resuelto. Bien, el funcionario público es en la Intendencia. Exactamente, sí, soy abogado de la Intendencia de Montevideo. No, Guillermo, quería ir un poco a lo que está ocurriendo en los últimos días, y lo que ocurrió con estos homicidios, vinculados varios de estos enfrentamientos entre delincuentes, a personas que se estaban acercando para consumir algunas con problemas de adicción, otras eventualmente no. Uno de los casos parece haber sido justamente una confusión en una boca, donde estaban yendo eventuales clientes y los confundieron con rivales. Es decir, ahí la violencia también tiene que ver con esas disputas entre bandas, pero que afectan a terceros que se acercan por cómo está establecido hoy el sistema, cómo funciona. Te pregunto esto porque escuchábamos al director de policía recién, el director de policía así como el ministro del Interior están participando de un seminario que tiene que ver con las penas alternativas, con este enfoque donde la cárcel no es el único castigo. Y a su vez ayer estuvo con nosotros el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediac, que marcaba cómo a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, con lo que son los acuerdos que alcanzan los fiscales en los procesos abreviados, y las libertades vigiladas que a su vez se permiten ahora, las penas en concreto están siendo menores, por ejemplo, en delitos para el de la rapiña. ¿Cómo ves la situación en general en materia de seguridad hoy y el enfoque que se está dando desde el gobierno, desde el nuevo código? Porque por un lado la academia nos dice que el castigo como está instalado hoy no funciona, que de la cárcel salen peores delincuentes, que a la cárcel entran gente que está traficando pequeñas cantidades de droga y sale de ahí con un nivel de violencia que no tenía antes de entrar, y por otro lado se plantea, no, que todos esos vayan presos. ¿Cuál es el camino? Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Si realmente lo que pasó de cinco homicidios en un mismo día, creo yo, no revisé los registros todavía, pero creo que es un récord, creo que es un nuevo récord, y marca nuevamente, lo tengo que decir, el fracaso en las políticas de seguridad del Ministerio del Interior, o del Frente Amplio, más claramente. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Bueno, es parte de la herencia que le va a dejar al próximo gobierno, sea del color que sea, el Frente Amplio, herencia en sicariato, herencia en ajustes de cuenta, herencia en grupos de narcotráfico y en epidemia de homicidios. Referente a lo que tú me estabas preguntando, lamentablemente no me asombra esta situación, ¿y por qué digo que no me asombra que haya ocurrido esto o que tengamos estos episodios más frecuentemente? Porque ya lo advirtió el fiscal de corte Jorge Díaz, y nadie le va a imputar a Jorge Díaz a hacer política partidaria o ser de la oposición. Hace una semana, más o menos, Jorge Díaz hizo una acusación muy grave, en la cual nadie levantó el brazo para responder, que yo tenga entendido. El fiscal Díaz dijo, desde el año 2009, no hay un plan para combatir al narcotráfico. Eso es gravísimo. Diez años es dar una ventaja impresionante, una década sin un plan para combatir al narcotráfico. A lo que se suma, las declaraciones que también pasaron desapercibidas del fiscal Gómez, un fiscal muy prestigioso, un fiscal que ustedes lo conocen, cómo actúa en materia de homicidios y el trabajo intenso que hace ese fiscal, donde el fiscal Gómez declaraba también otra frase que me pareció impresionante. Dice Gómez, en la última década he visto como generaciones enteras han pasado y caído a la marginalidad y el delito. Unas 200.000 personas viven hoy, directo o indirectamente, del delito. Esto es brutal. Las dos frases son impresionantes. Y la pregunta cantada, ¿quién gobernó en las últimas 10 décadas? ¿No tuvimos bonanza económica? ¿No funcionaron las políticas sociales? ¿La inclusión de qué tanto se habla? Bueno, los resultados están a la vista y lo dice el fiscal Gómez y lo dice el fiscal Díaz. Acá creo que hay que dar vuelta la página y eso implica necesariamente un cambio de gobierno. Hay que refrescar las políticas de seguridad con una visión moderna, con una visión pragmática, implementando a partir del primero de marzo modificaciones legislativas, por un lado, y de parte del Poder Ejecutivo, medidas concretas serían a través de decretos o de la propia función de quien sea Ministro del Interior, subsecretario y del propio Presidente de la República, que apunten a lo pragmático. Acá no se trata de prevenir incendios a futuro, se trata de apagar el incendio que hoy no se está consumiendo en la casa. Creo que las medidas van por ahí y yo las he detallado profundamente en los más de 21 informes que tiene Fundapro, en las exposiciones y charlas que doy habitualmente y en las columnas que vuelco en el diario El País, por ejemplo, cada tanto. Estamos hablando, perdón, Jaime, 2019 vamos, 240 homicidios. ¿Cuánto es la cifra, la última, de Fundapro? La cifra nuestra anda por los 245 homicidios criminales más 30 justificados que el Ministerio del Interior no los considera, pero son casos de violencia en que también murieron personas. Estimamos, no nos gusta hacer pronósticos a futuro en esta materia tan sensible, pero un poco la proyección es que seguramente estemos por debajo de lo que fue la catástrofe del año pasado y de eso nos alegramos todos los uruguayos, que haya menos muertos por asesinatos que el año pasado va a ser algo positivo. Igualmente estamos en cifras que van a estar igual o superiores a lo que fue el 2017, el 2016 y el 2015. Quiere decir que el encuadre general sigue siendo malo, sumado a que las rapiñas continuaron subiendo. Los datos oficiales presentados por Bonomi del primer semestre indicaron que las rapiñas no descendieron, sino que siguieron aumentando. Y el otro factor fundamental, lo decía Miguel Chagas ayer en el noticiero central de ustedes, es que tenemos un debe muy grande en la aclaración de los delitos. Más de la mitad de los homicidios quedan impunes y ahí la impunidad juega a favor siempre del delincuente y es un incentivo para el delincuente. Y en rapiñas y en hurto, apenas si se llega al 10% de aclaración. El resto quedan todos sin aclarar. Bueno, ahí tenemos un problema grave que se tiene que arreglar a través de potenciar la investigación y la inteligencia policial. Ahí actualizamos entonces las cifras, pero la ayer, ayer, también lo que dijo es que no se puede decir que se esté fracasando solo evaluando las cifras. Él habla, por ejemplo, que Uruguay es reconocido a nivel internacional por su labor policial, el cambio que ha tenido la policía. Se va a notar en los próximos 30 años este trabajo. Y Bonomi dice que lo que le queda en el debe son las comisarías que pasan a ser comunitarias, pero que eso no se pudo hacer porque hubo un reclamo muy fuerte para policías en funciones disuasivas, represivas y preventivas. ¿Cuál es tu opinión ahí y la solución? ¿La policía dónde debería estar? No concuerdo en absoluto, como de costumbre, con Bonomi y con Lallera. Por las siguientes razones muy sencillas, acá y en todas partes del mundo, las gestiones se miden en base a resultados. Y los resultados son los números. No es por las buenas intenciones. Seguramente Bonomi, Lallera, todo el Frente Amplio tienen las buenas intenciones de que mejore la seguridad pública, de que no haya delitos. Pero los números son los que mandan y los resultados, vamos a poner un ejemplo sencillo, como en el fútbol. Si pierdo todos los partidos y me ganan por goleada, bueno, generalmente se cambia el técnico o hay una crisis en el cuadro deportivo. Acá pasa lo mismo. No quieren ver los resultados, pero los resultados son los que mandan. En lo que tú me decías, ahora se dieron cuenta que hay que potenciar las seccionales policiales. Eso está encuadrado en un buen camino y el resto de los partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, también hablan de volver a la comisaría. Pero recordemos que quien desmanteló las comisarías, incluso estaba el video de ese ciudadano que estuvo circulando adentro de una seccional y la encontró vacía. Quien las desmanteló, las descuartizó, no quedó nadie adentro de una seccional, solo un funcionario para tomar la denuncia, fue el Frente Amplio, fue la reforma de Bonomi. Sí, bueno, pero Bonomi dice que fueron los que tuvieron que sacarlos a la calle. Bueno, el tema es que si tú te fijás en la Oficina Nacional del Registro del Servicio Civil, el aumento de funcionarios ha sido exponencial en el Ministerio Interior. Cuando yo estaba eran cerca de 25.000 funcionarios, hoy hay cerca de 32.000 funcionarios. Quiere decir que tiene muchos más funcionarios que los que había en los años que me tocó estar en el Ministerio Interior. Y está bien que así sea, que haya más funcionarios. ¿Dónde están esos funcionarios? ¿Cómo se gestionan? Bueno, obviamente ahí hay una falla y por eso seguramente no hay funcionarios. No porque les falten, sino porque están mal distribuidos. Funcionarios policiales estamos hablando, porque administrativos evidentemente son los que a veces quedan en esas comisarías y los policiales son los que, dice Bonomi, que salen a la calle. Tú recordás que se habían contratado becarios, se habían contratado personal especial para atender las comisarías. Pero el modelo que nosotros creemos es el más eficaz es volver a la comisaría, darle móviles a la comisaría, que el patrullaje y el comisario sean conocidos en el barrio, que haya esa policía de proximidad, eso que se llama policía comunitaria, donde el comisario, las jerarquías de la policía conocen el movimiento del barrio, se vinculan con los vecinos, se vinculan con los comerciantes. Eso es muy positivo para mejorar la seguridad. Eso se llama en el mundo un sistema de patrullaje por radios de acción o por cuadrícula. Ha dado resultado, tiene mayores costos, mayores costos porque implica mayor patrullaje, mayor gasto de combustible. Pero buen presupuesto tiene el Ministerio Interior, unos 900 millones de dólares, y hay que invertirlos en los que nos va la vida a los uruguayos. Te va a agarrar a Susana y te va a decir que no, que no hay más presupuesto. No, lo han mencionado todos los candidatos, que si hay un lugar donde no se va a tocar presupuestos es en la seguridad pública. No, se hace, se hace. Hay una demanda de urgencia en la seguridad pública. No, pero si se necesita más, Guillermo, una cosa es no tocar, otra cosa es que se necesite más. Pero es que el dinero está, lo que pasa es que está mal gestionado. Eso es otro tema. Fíjate, las medidas que propone el Frente Amplio en Seguridad, las 12 medidas. Una de las medidas, el buque insigne, es volcar más plata. Quieren volcar 250 millones de dólares más en los 5 años. Todavía no lograron entender que no es una cuestión de dinero. No es tirar plata, como ha pasado. Nunca se le puso al Ministerio tanta cantidad de dinero y nunca tuvo tan pésimos resultados. No pasa por dilapidar el dinero, pasa por gestionar y administrar bien ese dinero. Y las otras medidas tienen que ver, te menciono dos más que son hasta absurdas. Van a crear un grupo de élite para luchar contra el narcotráfico que va a estar en la dirección de inteligencia. Bueno, que alguien les avise, a Leal, a Bolomi, que ya hay una dirección de lucha contra el narcotráfico. Vamos a duplicar las estructuras, eso sí es perder dinero. Y la tercera medida también de la que mucho hablan es crear un gabinete en seguridad en presidencia. En primer lugar, los gabinetes como las comisiones siempre son para discutir burocráticamente y no para llevar a la práctica medidas ejecutivas. Pero lo que es peor en este caso es que ese gabinete que quieren crear y está propuesto como medida, ya existe. Lo creó el presidente Vázquez. Ustedes recuerdan en mayo del año pasado cuando el presidente Vázquez va a San Luis por los reclamos de los vecinos de tanta inseguridad en ese balneario donde iba Vázquez. Y Vázquez resuelve ahí donde curiosamente ni lo invitó a Bonomi a la recorrida, después de esa reunión con los vecinos le dice no se preocupen, vamos a reforzar la seguridad y voy a crear cosa que hizo un gabinete en seguridad en presidencia. Entonces proponen crear un gabinete que ya existe, insólito. Para ir cerrando, hay varias propuestas dentro del programa del Partido Nacional. Yo ya te escuché referirte a alguna, por ejemplo, restituirle el porte de arma a los policías retirados. Es una cosa que tú dijiste ayer que estás estudiando, querés ver cómo funcionan otros países para después opinar. Pero también está dentro del Partido Nacional la propuesta de Jorge Larrañaga. Y también has dicho que hay figuras dentro de la propuesta de Vivir sin Miedo de la reforma constitucional que tú acompañás. Por ejemplo, los allanamientos nocturnos, por ejemplo, el cumplimiento efectivo de las penas. No te queda claro si acompañás la parte de crear una guardia especial, una guardia militar. Pero en definitiva, el día de mañana, porque tú firmaste, ¿no? O sea, tú firmaste para que se diera la posibilidad de ir a las urnas y definir si apoyamos la reforma o no. ¿Qué vas a hacer el 27 de octubre? ¿Vas a votar la reforma o no vas a votar la reforma? Lo que tú decís es exacto, Juanchi. Yo firmé y sé público, aparte que había firmado. Me parecía muy positivo que en un tema tan sensible como este, que es la inseguridad, la ciudadanía de forma democrática se pronunciaba en las urnas. Así que vamos a estar a ese resultado. Mi voto no lo tengo decidido todavía. De acá a octubre lo voy a decidir. ¿Por qué? Estoy más inclinado por votar la reforma. ¿Por qué no? Estoy más inclinado por votarla que... Más inclinado por votarla. Estoy más inclinado por votarla de las cuatro medidas hay tres que van en consonancia con lo que pienso. Lo que tiene que ver con, como tú señalabas, el allanamiento nocturno. Está de acuerdo Bonomi, lo proponía Huarteche cuando era el director de la Policía Nacional. Pedro Bordaberri presentó un proyecto en ese sentido. Quiere decir que en eso no tengo dudas ninguna. Las otras dos que tienen que ver con que los delincuentes que cometen delitos graves o gravísimos cumplan la totalidad de la pena y no se escabullan por mecanismos jurídicos que hoy hay para disminución de pena también me parece adecuado en ese tipo de delitos puntuales. El tercero que es la cadena perpetua revisable va a estar en manos de la justicia. Es decir, son los jueces los que van a determinar si un asesino serial se le aplica esa medida y queda librado de la justicia. La cuarta es obviamente la más discutible si es necesario reforzar yo creo que con la cantidad de funcionarios que tiene el Ministerio Interior alcanzarían para cumplir con las funciones de vigilancia de prevención del delito. Pero está dentro de la propuesta y bueno... Claro, es interesante porque dentro del seno del equipo de seguridad de la calle POU capaz que hay dos visiones distintas una cercana a la Rañaga y la otra a la de García y la calle POU que no acompañan la reforma. Perfecto, pero como vivos en democracia eso es lo que tiene de lindo la democracia que puede haber opiniones diferentes y luego en el momento de votar cada ciudadano sabrá lo que hace pero sinceramente no tengo decidido el voto todavía. Bien, Maciel, te quería preguntar por el Luis la calle POU en las últimas horas dijo que apoya la emergencia por femicidios uno de los temas que estábamos hablando era presupuesto y también la falta de policía muchos son utilizados justamente para estar de guardia junto a estas mujeres una de las soluciones es la tobillera que se ha comprobado que sirve pero también hay un tema de presupuesto ¿estás de acuerdo con lo que dijo la calle POU? Sí, totalmente estamos en una emergencia en tema de violencia doméstica digo los casos de abuso de niños los casos de violencia contra las mujeres lo vemos también en otros países en España ha tenido unas situaciones terribles pero la coyuntura que estamos viendo en este país tan chiquitito que nos conocemos todos en algunos departamentos como Rivera hemos visto casos realmente espantosos en esa materia y la emergencia en esta materia sin dudas hay que apoyarla instrumentar y sacar recursos de donde sea para que la ley aprobada por todos los partidos de violencia doméstica tenga los recursos el poder judicial pueda actuar comprar más tobilleras sin lugar a dudas y también como ya ha dicho también la calle POU y otros técnicos en la materia creo que el foco tiene que estar más en el agresor que en la víctima la víctima no la podemos revictimizar tenerla encerrada en su casa que tengo que estar con un policía que la esté vigilando creo que el foco tiene que estar sobre el agresor mucho más que sobre la víctima bien Guillermo Maciel muchísimas gracias por recibirnos hoy buena jornada gracias a ustedes y saludos como siempre hasta luego bien y vamos a hablar de otros temas ayer el expresidente José Mujica y gracias a todos